Agarraron a un cacomisle. Hay un animalito. Sí, un animalito de los que llamamos así. Hay un grupo en la Ciudad de México que se llama Brigada Animal, Brigada de Vigilancia Animal. Este cacomisle es un mamífero en peligro de extinción y que localizan uno en la delegación Coyoacán, en la colonia Presidentes Ejidales. Y se abocaron rápidamente porque parece que está lastimado, como si alguien lo hubiera agredido con una resortera o algo así, con una onda. Así que con cuidados apropiados, Brigada de Vigilancia Animal tomaron al mamífero y se lo llevaron a sus instalaciones para dejarlo en manos de los veterinarios. Antes eran muy frecuentes. Me platicaba mi mamá que desde la ventana de su cocina veía cómo bajaban por el árbol los cacomisles e iban al gallinero. A robarse los huevos. A robarse una gallina o los huevos. Por lo menos el cacomisle no es tan desgraciado como otros animales como el coyote, por ejemplo, o el zorro. Porque nada más se mata al que se lleva. En cambio los otros es una matanza y se llevan. Los descabeza. Pero es un animalito que al sur de la ciudad tenía varias familias en la zona de la Jusco, en la zona de los pedregales. Ahí había una cantidad de animalitos que ya no vemos. Pero ¿qué es? ¿Cómo es? ¿A cuál se parece? Es digamos como un mapache, pero de otra rama, medio feo. Muy parecido al tlacuache. Y se roba a los animales domésticos pequeños. Son todas las gallinas. Pero ya como el tlacuache casi está. Ah, el conejito de la montaña también. Temporino. Temporingo. Temporingo. Ese. Y no digas las víboras. Sí, no. Que antes eran habituales en todo este territorio. Los hemos expulsado de su paraíso. Están acabando hasta con las tarántulas. Una tarantulota que había ahí en la zona de la Jusco, de unas patas largas y negra, negra, que no hace nada. Nada más causa repulsión porque es muy peluda. Y tiene las patas muy peludas, muy peludas. Y está enorme. Sí, es del tamaño de una mano grande esa tarántula. La han cazado tanto que están acabando ya también con la tarántula, que también cumple un ciclo en la naturaleza. Pues hay otra clase de animales que son los que nos preocupan. Y estos, tan tranquilos. A ver, aquí nos dan datos nuestros compañeros de producción. Son cacomisle, mamífero carnívoro de la familia de los prosiónidos. Tamaño medio a pequeño. Color pardo claro. Otros datos señalan que el cacomisle es arborícola nocturno y de la naturaleza solitaria. Su dieta se compone principalmente de frutos, aunque ocasionalmente consume pequeños vertebrados. En México todavía se encuentra, aunque en peligro de desaparecer, en el Pedregal de San Ángel, en el Parque Nacional Desierto de los Leones, y hasta en terrenos de la universidad. También en Morelos, donde ha desarrollado un comportamiento semiurbano, y en Puebla, en Atlixco, y se han encontrado especímenes en Coahuila, Nuevo León, y la reserva de Chipinque. Pero ahí por todos los pedregales, había una cantidad de animalitos de esos, el tlacuache, se paseaba entre los coches hasta hace 10 años. Pero en las noches, recién que llegué a vivir ahí a vistas del Maurel, te asomabas en la noche al estacionamiento, como todavía no estaba habitada toda la unidad, y pasaban los tlacuaches tranquilamente, pero la familia de los tlacuaches. ¿Vendiendo cachivaches? ¿Vendiendo cachivaches? De Nicolás Romero, 44 años, Cenorina Cruz Archundia. Por acá hay varios cacomíxtles, vienen porque hay muchos árboles frutales. Me tocó tener a un bebé cacomíxtle en mi casa. Sus papás y él estaban en un jardín, ellos se fueron, y el chiquito no pudo salir. Los papás vinieron al día siguiente a buscarlo, y sí, lo dejamos libre, pero fue una bonita experiencia tener al animalito aquí cerca. Bueno, hasta lo bauticé. Le puse Sabu Mafu, como el de la tele. Aquí se usa mucho para señalar a Caco, que también es un personaje mítico, ¿verdad? Sí, 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 era un ladrón. Bueno, se convierte en una especie de deidad, la deidad de los ladrones. ¿San Juan Ávila? ¿De dónde llaman? A mí lo que me quedé con la duda es... ¿Qué edad tiene? Esas deducciones, color pardo. ¿58? ¿Cuál es el color pardo? Por no decir café claro, ¿no? ¿Beige? No, porque no es café claro. Es más bien oscuro, es más bien canoso. Gris oscuro. Sí. Pero pardo. Combinado. Entre café, beige, grisecito, tienen así tonalidades, ¿no? Varios. No, no, no. Es más bien gris como canoso. Gris oscuro como canoso. De ese color es... Sí.